¡Hola viajeros! Bienvenidos a un nuevo video Explorando el Mundo, yo soy Roberta con Maleta y el día de hoy vine a enseñarles un pueblo mágico que significa mucho para mí porque es de mi tierra de Nuevo León, Nuevo León tiene dos pueblos mágicos que uno de ellos es este, Santiago y el otro es Linares así que el día de hoy les voy a enseñar un poquito de este y sobre todo los voy a llevar a que me acompañen en una actividad un poquito extrema que llevo queriendo hacer como desde los seis años junto con mi mejor amiga hice una promesa, mejor amiga por favor presentate en la cámara, es Katia, es mi mejor amiga de toda la vida y desde muy niñas hicimos una promesa de que íbamos a hacer un reto extremo que ya les estaremos contando más adelante Los voy a enseñar el bellísimo pueblo mágico de Santiago, la verdad es que ahorita como se podrán dar cuenta está cerrada la plaza principal pero bueno como quiera no faltó aquí la decoración ni la navidad pusieron cosas muy bonitas, acá está el nacimiento que les voy a enseñar y la plaza la verdad es que se reconoce por un lugar de encuentro, aquí hay muchos restaurancitos que ahorita los voy a llevar a mi favorito se come muy rico, comida regional, aquí puedes pasar la tarde en la plaza, más allá arriba hay unos miradores y unos murales muy bonitos y más al fondo está la famosa presa de la boca que también les voy a enseñar y bueno aquí tenemos la iglesia de Santiago Apóstol que es súper tradicional de Villa de Santiago aquí es donde se hacen grandes celebraciones religiosas y pues bueno como podrán ver ahorita ya hay acceso entonces aquí sí pueden entrar y bueno a seguir explorando justo a un lado de la iglesia está el museo de historia de Santiago Nuevo León y siempre aquí ponen puestitos con artesanías muy muy bonitas, tradicionales, regionales que pueden venir a comprar, disfrutar y aprender vamos a ir a ver si están los miradores abiertos para enseñarles un poquito porque se pone muy bonito ahí arriba amigos lamentablemente está cerrado el acceso pero bueno aquí hay una serie de murales muy bonitos que en épocas normales pueden venir a ver, de repente están abriendo ahorita por la alza en casos de COVID pues cerraron pero bueno como quiera después pueden venir y del otro lado acá arriba también hay unas escaleras hechas de mosaicos muy muy bonitas que buscaré una foto a ver si les puedo enseñar para que luego vengan a visitar y aquí a un lado de los murales ya está lo que es la presa de la boca la presa de la boca es como la tradicional presa de Monterrey aquí es muy común que la gente venga a hacer diferentes actividades puedes rentar un catamarán, puedes hacer water ski hay gente que nada más viene así a pasarla bien últimamente han hecho varios hotelitos pequeños para que puedan venir a visitar pero sí, es eso que ven al fondo pues llegamos a mi restaurante favorito de Villa de Santiago me encanta este lugar, no sé por qué me gusta tanto, está todo lindo me encantan los muralitos como representativos de Santiago y sobre todo la comida es buenísima ahora sí, ya con cafecito en mano, unos buenos chilaquiles allá Kat pidió, ¿qué pediste? lo mismo pero pedí también pidió chilaquiles oigan de verdad este restaurante es lo máximo vean los muralitos que hay representativos de Santiago las nochebuenas y el menú está Deli Perry ya comimos delicioso listo, cafecín oigan normalmente siempre que venimos a Santiago compramos una paleta helada de la Regia porque aquí tienen las mejores paletas heladas que van a probar en su vida pero de verdad estamos muy satisfechas que ya no entra la paleta así que a lo mejor en el regreso literal ahora sí llegamos a la famosa cola de caballo para los que nunca han venido es un excelente lugar para venir a pasar el fin de semana para pasarla con la familia, con los amigos, con la pareja todo el que viene a la cola de caballo tiene que venir a este hotel yo les quiero platicar que este hotel me trae muy buenos recuerdos vengo aquí desde que soy una niña chiquita venía con mis amigas, con mi familia con todas las personas veníamos un fin de semana un día literal ida y vuelta y hay muchas cosas que hacer desde cosas ecoturísticas, comida rica, paisajes hermosos y vamos a descubrir una actividad muy especial que venimos a hacer el día de hoy llegamos al área de habitaciones que ya no entienden yo aquí viví mi niñez ya les quiero enseñar todas estas son las suites y esta es la presidencial que es la que les quiero enseñar chequense esta maravilla y lo que están dentro de la presidencial el hotel como ya se dieron cuenta es estilo hacienda, de hecho se llama hacienda cola de caballo este es el área de la alberca, de hecho tienen dos albercas, ahorita les enseño la otra y me encanta como todo, el diseñito, los arcos, toda la combinación de que la alberca central es muy estilo hacienda mexicana algo muy cool de este hotel es que hay pagos reales en cantidades vas así caminando casual por las calles del hotel y todo pasa aquí con amiguitos como este una alberca de él y las amaquitas y está súper grande, de hecho yo me acuerdo que de niña me daba pavor tirarme de ese porque lo veía gigante y ahora que estoy volviendo y lo veo y como que no, no se me hace tan tan extremo oigan aquí hay muchos puestitos como con ropa y artesanías regionales ahora si los traigo a uno de los lugares más icónicos de monterrey que es la famosísima cascada cola de caballo ya estamos aquí, la cascada cola de caballo está en el municipio de santiago y está como aproximadamente una hora y media de monterrey tú llegas para acceder a la cascada tienes que pasar por el hotel hacienda cola de caballo y tiene un costo de entrada de adultos 40 pesos y niños 20, la verdad es que vale la pena el recorrido ahorita vamos a ver de qué se trata toda la parte antes de la cola de caballo hay muchas tienditas con artesanías con cosas regionales, sombreros que pueden venir aquí a ver y soltar ponchitos, lentes, bolsas, camisetas, vestidos, un poquito de todo también hay puentes colgantes, oigan vean qué chido arriba del río es una actividad muy padre como para venir a pasar el día en familia, en amigos, en pareja con su mejor amiga llegamos a la cascada después de un par de escaleras pero vean esta belleza vean qué hermoso, nuestra cascadita, cola de caballo, aparte está Eli porque no ve mucha gente entonces se aprecia muy bien, este lado también bajo el río, ¿cómo te sientes? ¡Woo! ¡Bruto! ¿Te cansaste? Hijo de Ivo, Ivo son los más extremos aquí en Nuevo León, hacen demasiadas actividades son los que hicimos lo del horno tres y ahorita vamos a hacer unas tiroleses con ellos tienen un precio de $400 si te quieres ir de superman y de $300 si te quieres ir sentado listos para la adrenalina ya terminamos nuestras seaplanes oigan casi se me olvida grabar con la gopro, les voy a enseñar el video de que ¡eh! no está grabando, se está grabando pero bueno, está muy chido, la verdad creo que está muy familiar, o sea si vienen niños también se podrían subir está muy disfrutable está muy disfrutable, exacto, la vista está muy bonita llegamos al bungee más alto de todo México, desde que tengo 6 años literalmente le hice una promesa a mi mejor amiga que me iba a tirar de esto y la verdad es que dije que me iba a tirar a los 15, voy casi 10 años, no, llevo ya 10 años tarde entonces hoy venimos a cumplir una meta de amistad en la cola de caballo vamos a ver que tal nos da, la verdad es que sí estoy un poco nerviosa es el bungee más alto de todo México, mide 70 metros estamos aquí con nuestro amigo Edgar de Evo Adventures que nos va a explicar un poquito más sobre el bungee y todos los requisitos ¿qué tal chicos? ¿cómo están? estamos ahorita aquí en Santiago Nuevo León en el Hotel Hacienda Cola de Caballo estamos en el bungee más alto de México que mide aproximadamente 70 metros en Evo Bungee como les dije aquí en el Hotel Hacienda Cola de Caballo una de las personas que pueden hacer los saltos de bungee son personas que pesan de 40 kilos hasta 110 kilos si estás en ese rango de peso puedes venir a hacerlo, no importa si eres menor de edad o si eres mayor de edad solamente tienes que venir con tu papá o con tu tutor y si eres mayor de edad con que vengas con un testigo y puedes hacer el salto ya están preparando la katush vamos con todo, friend vamos con todo, friend 3, 2, 1, bungee ¡eso! 5, 2, 1, bellaventa ¡eso! ¡eso! Ya estás, ya estás 3, 2, 1 ¡Pony! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Qué emoción! ¡Wow! ¡Adrenalina pura! ¡Literal! ¿Qué se siente? ¡Todo! ¡Todo! ¡Wow! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Friendship Gold! ¡Friendship Gold! ¡Buenos días, viajeros! Son las 5 y media de la mañana, casi 6 y estamos ya en el punto de partida para hacer una actividad que me emociona muchísimo, que nunca he tenido la oportunidad de hacer y siempre he querido. Creo que ya se pueden imaginar de qué se trata. Vamos a volar en un globo aerostático aquí en Monterrey. Bueno, no en Monterrey, como ahora y media de Monterrey. Pero es una actividad que pueden hacer con la cola de caballo y con Evo Adventures. Neta, ahorita les voy a contar de qué se trata. Toda la experiencia ya va a empezar a inflarse todos los globos. En esta ocasión vamos a volar 3 globos y estoy aquí con la queridísima Kat. ¡Hola! Que vino a la nieve. Vamos a ver qué onda con este Guatecombo. Amigos, nos acaban de dar chance de entrar al globo, obviamente sin zapatos, pero ahí vamos a verlo por dentro. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Guau! ¿Alguna vez hubieras estado en un globo inflándose? ¡Chau! ¡Woo! ¡Woo! ¡Jajajaja! ¡Amigos! Ya estamos aquí adentro de la canasta. El globo está terminando de inflarse. aquí estábamos a punto de despegar y aquí empezó el vuelo y ahora sí sin vuelta atrás ya estamos en el aire ahora sí como pueden ver el globo aerostático como le dice su nombre del globo estático como un globo de cantolla pero exponenciado y volamos con la deriva del viento cada 50 metros las capas de viento pueden cambiar la dirección intensidad es literal volamos a la deriva sos oigan pero es uno de los amaneceres más hermosos aquí nuestro super capitán nos está guiando está llevando todo el control de la zona vean qué bonita vista y van los otros dos globos amigos en algún lugar aterrizarán se ve toda la ciudad pero vean el amanecer que nos tocó el día de hoy y real como todo tabú de la gente es que siempre creen que abajo va a ser mucho más que arriba en el aire va a ser mucho más frío que aquí abajo por la clásica de que no es que arriba hace más frío que abajo si de alguna manera tiene razón sin embargo en las primeras horas del amanecer como las de ahorita que son las que volamos los globos hace más frío en el suelo que arriba a cierta altura porque porque el piso está bien frío y tenemos el sereno y eso es lo que nos enfría más y aquí arriba estamos alejados del seren punto número 2 abajo cuando estamos estáticos sentimos la brisa y esa brisa pues nos da más frío y aquí arriba el globo se lo lleva a la brisa por ende nos sentimos brisa ok punto número tres tenemos chimenea incorporada y punto número 4 pues el calor humano más cerquita entonces por eso que arriba hace menos frío que ya va al igual que las embarcaciones nuestras aeronaves tienen sus nombres y al final tenemos el que tiene más azul que fue nuestro primer globito en vivo adventures que se llama felicitis porque felicitis nuestro segundo globo se nos quedó dormido no está presente no voló y nuestro tercer globo el que estamos volando nosotros que es lo más grande que tenemos y este se llama fénix fénix y el último y como siempre el hermano chiquito y demás rebelde se llama rainbow barrio amigos ya vamos en el descenso vean lo cerquita que estamos del piso ha sido un vuelo espectacular el capi se ha lucido los otros dos globos ahí van también tomando su rumbo y nosotros aquí también apuntó a que estamos en tierra amigos qué cosa tan espectacular de experiencia de verdad es algo que les recomiendo es súper amigable cero que te mareas o cosas así es muy disfrutable el paisaje está increíble el amanecer está espectacular y sobre todo ver la ciudad de otra perspectiva vale totalmente la pena la primera vez que un ser humano voló con un globo arostático esto sucedió hace casi 300 años en francia cuando los hermanos mongofiés que son los primeros vuelos en uno de sus aterrizajes salen los campesinos y los iban a sacrificar pensando que eran demonios si en la actualidad atresamos a veces en algún terreno y nos salen con pistola imagínate hace 300 años en el momento que están describiendo el globo y la bóndola de champaña se dan cuenta que eran franceses y esto les salva la vida es muy común alrededor del mundo luego un vuelo en globo realizar un brindis es bueno para la salud dice se logró viajeros conseguimos ahora sí nuestro transporte para cruzar a nicaragua hoy les voy a enseñar un poco de mí de mí de mis tierras porque ya me siento nicaragüense no